Muy buenas noches. Para muchos Ricardo Lagos era el opositor más agresivo de todos al gobierno anterior. Hoy él está en el gobierno. Abogado, político, doctor en Economía en la Universidad de Duke, Estados Unidos. Es ministro de Educación. Su nombramiento fue una gran sorpresa para casi todos los chilenos, un escándalo para un sector de ellos. ¿Fue una sorpresa para usted también? Fue una sorpresa en el sentido que la nueva elección como senador por Santiago me planteó la necesidad de ver qué hacer ante un eventual ofrecimiento del presidente Elwin. ¿Usted quería comprometerse con el gobierno de Elwin? Me parecía que era fundamental, habíamos luchado por ello. ¿No teme quemarse? No. ¿No? No porque no tema quemarme, es que creo que el tema es más importante. ¿Piensa hasta los cuatro años de gobierno en Educación? Bueno, espero estar tanto como sea la confianza que el presidente Elwin tenga en mí. ¿Y si el día de mañana hubiese algún problema y le pidieran la renuncia? ¿PPD entero fuera de la consultación y fuera del gobierno o no? No, creo que las cosas son y deben ser analizadas de una manera distinta. Estamos para el éxito de un gobierno. Y a veces los ministros tienen que ser cambiados. O sea, ¿usted aceptaría una petición de renuncia sin partir con todo su partido detrás? Depende de las condiciones en las cuales se produzca la petición de renuncia. Bueno, a propósito de condiciones y de este carácter tan asertivo que tiene el ministro de Educación, Ricardo Lagos, leía el otro día en la revista APSI, un reportaje sobre los que manejan el poder, se llamaba. Y ahí decía, hablaba de los distintos ministros y de su importancia dentro del gabinete, y decía, de Ricardo Lagos, por su peso específico, por su peso político, es el único que discute con Elwin de política desde pedestales equivalentes. ¿Es verdad eso? ¿Discute con el presidente Elwin de igual a igual? Creo que lo correcto de un ministro es conversar con el presidente de una manera muy franca, porque uno es un colaborador de los presidentes de la República. Pero algunos dicen que usted como que lo extorsiona un poco, ¿es verdad eso, no? No, jamás. Y creo además que el país ha percibido, si no lo conocía de antes, a un presidente de la República con un caro don de mando. No aceptaría de ninguno de sus colaboradores, creo yo, una cosa de esa naturaleza.